Por poco, casi pierdo que me mires cuando te adoro Que sonrías y a la vez me bendigas con tu abrazo Casi caigo en soledad y en mi ingenua necedad descubrí tu mano Por poco, cambio de opinión y doy mis obras ¿Quién diría que te agradaría mi cordero? Estuve a punto de fallar, pero fui consciente que me amaste tanto Tú me amaste tanto Que no daría ningún resto No sería como el resto Y te entregó lo mejor de mí Tú me enseñaste a partir, a repartir, a compartir Te debo todo Te debo todo No dudo De tu amor inmerecido que me aguanta Lo veo Por tu creatividad nunca me falta Me viste más para vivir A veces pego en resistir A veces pego en resistir Me amas tanto Tú me amaste tanto Que no daría ningún resto Que no sería como el resto Y te debo todo Y te entregó lo mejor de mí Tú me enseñaste a partir, a repartir, a compartir Te debo todo Te debo todo Yo te debo todo Te debo todo Amén.